En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, frente a las circunstancias que plantea el COVID-19, en sus decretos de necesidad y urgencia 260-20 y subsiguientes, definiendo el ASPO, Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, y las acciones promovidas en consecuencia por la UNLP en su resolución 667-20 y sus ampliatorias, y el marco resolutivo propio de la FAO, en la resolución 106-20, considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del PFC y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para las defensas del PFC, se dará inicio al acto de defensa del PFC de la estudiante María Paula Gómez, estudiante del Taller Vertical de Arquitectura número 11, que será realizado incluyendo la instancia de evaluación bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema Conocimiento Articulador, el objeto arquitectónico como elemento vinculado, vínculo, perdón, de la ciudad y la sociedad. A continuación presentaré la comisión evaluadora que actuará en esta defensa. Por el Taller Vertical número 11, los profesores arquitectos Luis Rizzo, Cristina Carazatorre y Gabriel Martínez. Profesor invitado por el área de arquitectura, arquitecto Gustavo Pagani. Profesor invitado por el área de ciencias básicas, tecnología, producción y gestión, asignatura a procesos constructivos, arquitecto Santiago Weber. Profesor invitada por el área de comunicación, arquitecta Fabiana Carbonari. Dando fe en mi carácter de Secretaria de Investigación y Postgrado de la Facultad de la Identidad de los Participantes en este acto, se inicia dicha presentación. Bueno, María Paula, podés comenzar. Listo, ahí comparto la pantalla. Bueno, mi nombre es María Paula Gómez, mi tema se titula Conocimiento Articulador y trata del objeto arquitectónico como elemento vínculo de la sociedad. Y el programa es una biblioteca para la Universidad Nacional de La Plata. Empiezo la presentación citando a un gran escritor como lo fue Ray Bradbury y su frase que remarca la importancia de la existencia de las bibliotecas. Objeto que muchas veces se pone en crítica en esta era digital. Y mis posturas sobre este tema es que creo que es muy importante que exista un espacio para debatir e intercambiar conocimiento y eso es lo que planteo hacer desde este trabajo. Las funciones principales de la biblioteca se han pensado históricamente para el fortalecimiento democrático de los ciudadanos y para otorgar un acceso igualitario a la información. Esta función hoy en día se considera insuficiente. Hoy se llega a un empoderamiento ciudadano a través de la discusión, el intercambio de ideas entre personas. Estas instituciones están vivas dentro de la sociedad y cambian según ellas y ayudan al crecimiento y desarrollo. La educación es necesaria para nivelar las desigualdades económicas y sociales e influye en el avance y progreso de la sociedad. Empiezo a preguntarme qué sucede en el sitio y cómo darle unas respuestas a las problemáticas que se presentan. Analizando la macroescala se identifica una gran centralidad y otras dos más pequeñas las que conforman el Gran La Plata. El sitio se implanta en una situación de borde jurisdiccional y al generarse una situación de espacio intermedio carece de identidad. Uno de los objetivos de este proyecto será establecer un mecanismo de integración de la forma urbana del sector por la trama urbana del mismo. En el análisis de la microescala observo que el sitio se encuentra implantado en el sector del bosque este, donde se ubican en gran mayoría las facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Lo que lo hace un sector muy concurrido, no solamente por la gente del barrio, sino por profesores, alumnos y no docentes. Acercándonos al sitio donde se implantará el edificio, detecto una falta de conexión entre ambos lados de la ciudad, una carencia de identidad y espacios en desuso. Surge la necesidad de adoptar un nuevo uso, el cual funcionará como referencia y como articulador de ambas partes. Bueno, me pareció interesante mostrar un ejemplo de cómo con la misma función puede lograrse una integración social urbana, como lo que sucede en los parques y bibliotecas en la ciudad de Medellín, los cuales han ayudado a modificar urbanística y arquitectónicamente el territorio y a generar sentido de pertenencia hacia el lugar. Funcionan como puntos de encuentro ciudadano y de sociabilización para los sectores más vulnerables. Bueno, como objetivos principales tengo dos tipos de objetivos, que son los proyectuales y los urbanos. Los proyectuales serían constituir un nodo articulador de intercambio de conocimiento para poder lograr una sociedad más igualitaria, tanto en lo urbano como en lo social. Y como objetivos urbanos es establecer un mecanismo de integración de la forma urbana del sector con la trama urbana del mismo. Definir al objeto arquitectónico y su función como elementos integradores de la trama urbana del lugar y diseñar una biblioteca pública para la difusión cultural que mantenga la relación entre el interior del objeto y el espacio público que configura y lo integra a la trama urbana. Bueno, me pareció interesante citar a Le Corbusier y una de sus frases que habla de la importancia del recorrido en la arquitectura, eje que tengo como central en este trabajo, planteando atravesar el edificio peatralmente. Bueno, para la fundamentación de la forma me baso en cuatro ítems principales que son la posibilidad de esta conexión entre ambos lados de la ciudad actualmente desconectados, la relación con el espacio público, la organización del programa y la relación con el contexto urbano. Bueno, la falta de conexión entre ambas partes del sitio hace necesario un edificio que conecte e integre a ambas partes de la ciudad. Es por eso que en el nivel cero se plantean dos bloques los cuales están atravesados por una pasante. Estos dos bloques se unen en el nivel superior. El programa lleva la necesidad de relacionarlo con el espacio público ya que es de uso masivo y pertenece a la Universidad de La Plata. Por lo cual se plantea un cero permeable y recorrible para que haya una relación interior-exterior mucho más fluida que la actual. El programa en el nivel cero se divide en dos de las funciones de uso masivo que posee el sistema, el auditorio y la sala de exposiciones. En el nivel superior estas dos partes se unen mediante el programa principal que es la biblioteca y generan un espacio único donde se producirá el intercambio de conocimiento. Las dos partes que forman el cero toman como eje central la calle 65 existente hacia ambos lados del sector pero interrumpidas actualmente por las preexistencias. El proyecto la propone como calle central del edificio y como lugar de ingreso a las principales funciones además de como conexión con ambas partes de la ciudad. En resumen sería, la situación actual es que existe una fragmentación en el sector, la idea principal surge de tomar estos datos para revertir la situación. La idea es crear un edificio el cual en el cero esté dividido en dos partes el cual se une en la parte superior para generar la conexión deseada. Las dos partes propuestas se unen en un gran espacio donde se producirá el intercambio de conocimiento. Bueno, esta es la implantación donde se puede ver un edificio único el cual toma datos del sector como por ejemplo las vías del perrocarril universitario además se puede observar las expansiones de los niveles, los usos masivos de los niveles superiores además del acceso principal por la calle central peatonal y a la vez el acceso al auditorio independientemente del edificio. En la planta cero puede observarse claramente la importancia de la calle peatonal extensión de la calle 65 existente en la trama urbana de la ciudad. A través de ella puede accederse a los programas principales a través de un gran semicubierto que genera la biblioteca al posarse sobre estos dos bloques del nivel cero. En el cero se encuentran dos de los programas de uso masivo los cuales son el hall de acceso al auditorio ubicado en el subsuelo y la sala de exposiciones la cual se encuentra en doble altura donde balconea la cafetería a la cual puede accederse a ella mediante la escalera. Sobre el lateral de la calle interna se ubican los sectores más compartimentados los cuales contienen oficinas administrativas y los servicios. En la planta del subsuelo se encuentran el auditorio al cual se accede mediante el hall de acceso con ingreso independiente mencionado en la planta anterior por una escalera ubicada en el patio enterrado el cual se encuentra en doble altura posibilitado por la estructura elegida y generando una espacialidad que permite utilizarlo como lugar de espera y antesala para el ingreso al auditorio. Una vez que se ingresa a él se encuentran las boleterías y sus servicios. El auditorio posee una luz libre de 15 metros para posibilitar una observación del espectador sin interrupciones hacia el escenario. En el área técnica se encuentran el depósito de libros y todas las oficinas técnicas que lo sirven posee su propio sector de servicios con su propia circulación vertical para facilitar la carga y descarga de los ejemplares. Llegando al primer nivel podemos acceder a través de una rampa exterior lo que posibilita un acceso independiente a la sala de conferencias la cual posee su propio área de servicios además de su propia expansión. Pensadas para las pausas o recreos que puede haber durante alguna presentación. Del lado derecho de la planta podemos observar que se encuentran ubicadas la zona administrativa y la cafetería la cual balconea a la sala de exposiciones del nivel inferior y posee su propia expansión hacia calle 66. En la segunda planta se encuentra el espacio principal conformado por la biblioteca y mediateca este espacio es un espacio único el cual posee dobles acturas en los programas principales generando espacialidades acordes a la función. En este gran espacio único con estanterías abiertas es donde se producirá el intercambio de conocimiento antes mencionado. Subiendo la rampa llegamos al último nivel donde el programa se privatiza y se ubican los gabinetes de trabajo sobre la calle interna y la sala de lectura silenciosa la cual balconea a la biblioteca y puede accederse a ella mediante la escalera. En los cortes puede observarse la importancia de la conexión peatonal con ambos lados de la ciudad. También puede apreciarse las dobles alturas en los espacios principales además de las escaleras que vinculan interiormente los niveles. También se observan expansiones de los lugares de uso masivo a los niveles superiores en este caso la cafetería y la sala de conferencias. Bueno, para la fundamentación del lenguaje también tengo cuatro ítems fundamentales que son la privacidad la opacidad la privacidad de programa y la facilidad de armado. Bueno otra de las ideas principales es generar conexión visual a través de ambos lados de la ciudad por lo cual allí se encuentran los programas más públicos. Además se genera una conexión visual entre estas dos partes a través de la calle peatonal. En la planta superior al situarse los programas como la biblioteca y mediateca se necesita una luz tenue la cual sea apta para la lectura y además de que se necesita privacidad para generar la concentración deseada. Bueno por lo cual se proponen placas de GRC en los niveles superiores. El uso de materiales completamente distintos en su lenguaje ayuda en el caso del vidrio a liberar los ambientes y en el caso de las placas de GRC pintar la luz de la manera que se desee ya que existen posibilidades de diseño. Bueno los paneles se arman de in situ y se atornillan a la estructura previamente montada y tendrán una medida modular lo que facilite el montaje de las mismas el traslado una lectura rítmica además de evitar desperdicios. Bueno estas son las fachadas la primera es la fachada de la calle interna donde se puede apreciar la relación interior-exterior que tiene el nivel 0 además de por su calle interna peatonal por el uso del vidrio y en los niveles superiores puede verse el uso de las placas de GRC y estas placas se liberan en las expansiones de los espacios de uso masivo de los niveles superiores. En las fachadas podemos ver en la fachada de la calle 65 el ingreso al hall del auditorio y la expansión de la sala de conferencias y en la fachada hacia la calle 66 la expansión de la cafetería. Bueno la elección tomó como base de estas placas de GRC la libertad de diseño y textura la elevación y colocación sencilla el bajo mantenimiento y el bajo impacto ambiental. Bueno estos son los detalles técnicos de cómo estas placas se montarán a la estructura previamente montada además de su modulación. Estos son los detalles técnicos de cómo esta estructura esta subestructura digamos se monta a la estructura principal de hormigón armado. Y en este caso se puede ver cómo están distribuidas digamos estas placas en las expansiones por ejemplo en el detalle izquierdo se puede ver la expansión de la sala de conferencias y el ingreso al hall del auditorio y en el corte derecho se puede ver la expansión de la cafetería. Estos son detalles en una escala menor en el cual se pueden ver las distintas capas que posibilita que este sistema funcione correctamente. Bueno para la fundamentación del sistema estructural también tomo como eje cuatro ítems principales cuáles son la posibilidad de hacer esta articulación entre ambas partes la disminución de costos la sustentabilidad y la reducción de plazos. Bueno el principal motivo por el que se optó por la utilización de este tipo de losas que son las llamadas prenova es porque otorgan hasta 16 metros de luz libre. Esta luz libre es necesaria para generar la conexión anteriormente mencionada. Este tipo de losas ahorra entre un 15% de peso en la estructura además de un ahorro de hormigón y acero en la mano de obra y la disminución de emisiones de dióxido de carbón. Además de que se utiliza menos hormigón que en una losa tradicional el material utilizado para los discos es un producto de desecho que contamina el ambiente y se recicla para producir las esferas y discos que quedan perdidos dentro del hormigón. Este sistema al optimizar la mano de obra y hacer posible el ahorro de materiales hace posible reducir el plazo de ejecución lo cual incide en el costo de administración y mano de obra reduciendo los costos considerablemente comparándolo con un sistema tradicional. Las características principales por las que se eligió son losas de hormigón alivianado con esferas y discos plásticos y que genera grandes ahorros como por ejemplo el 30% en el consumo de hormigón y el 20% en el consumo de acero. Bueno, este sería el sistema estructural. La primera es la planta de fundaciones la cual se pueden ver que están fundados sobre vías de fundación y zapatas aisladas con una modulación de 15 metros y una submodulación de 750. En estas plantas se puede ver como por ejemplo este sistema que posibilita grandes luces hace factible las grandes espacialidades en los espacios principales en el caso de por ejemplo el segundo entrepiso la biblioteca y la mediateca. Bueno, estos son el detalle técnico de las escaleras que vinculan los niveles interiormente mediante las dobles alturas antes mencionadas. Bueno, y para la fundamentación de las instalaciones también tengo como eje otros cuatro itens principales los cuales son la elección del sistema el diseño de plenos y núcleos y la elección de los materiales. Bueno, para seleccionar el sistema se tuvo en cuenta la forma y la actura del edificio los espacios disponibles el volumen de reserva las cuestiones estéticas y estructurales las variables energéticas lo que da como resultado que el sistema más apropiado es el presurizado con equipos de presión. Al estar en el nivel cero el edificio dividido en dos se planifican plenos que distribuyen la provisión de agua y los desagües los cuales poseen tapas de inspección las cuales facilitan el mantenimiento y la resolución de problemas. Se tuvo en cuenta agropar locales húmedos para facilitar la conexión de cañerías ahorrar recorridos y ganar eficiencia. Los núcleos desembocan en plenos los cuales recorren de forma vertical el edificio. El material utilizado para la provisión de agua es el polipropileno por termofusión aporta mayor resistencia y brindan seguridad en las uniones facilitan el trabajo y el transporte y los desagües utilizan polipropileno y PVC. Bueno para la instalación de incendio las salidas de emergencia son mediante escaleras de escape a planta baja por la línea natural de tránsito el cual garantiza el escape de la manera más rápida posible. El sistema de rociadores se utilizó solo en lugares cerrados de alto riesgo mayormente por los materiales que lo conforman exceptuando el depósito del libro ya que se dañaría el material por lo que se optó por matafuegos a veces. Para la instalación de agua se adoptó un sistema bueno como decía presurizado con equipos de presión en ellas la presión no depende de la altura y no carga la estructura y no genera visuales. Para las diferentes instalaciones se diseñaron varios plenos los cuales se pueden observar en el corte integrador longitudinal y para la diferente bueno se diseñaron estos varios plenos y estos se ubicaran en los núcleos uniéndolos verticalmente para ahorrar en materiales y reparaciones. Bueno para finalizar esta es una imagen general del edificio en el cual se puede ver su contexto y su relación con el ferrocarril universitario. Esta es una imagen peatonal desde el edificio por calle interna en el cual puede observarse el ingreso al hall del auditorio y la expansión en el nivel superior de la sala de conferencias. Esta es otra imagen peatonal desde las vías del ferrocarril hacia el edificio en el cual pueden verse estos vacíos que se generan al utilizarse digamos las placas de GRC en las expansiones de los usos masivos de los niveles superiores. Esta es la expansión de la cafetería sobre la calle 66 esta sería la expansión de la cafetería esta es una imagen desde la calle peatonal interna en el cual vincula ambos lados de la ciudad esta es una imagen del patio enterrado que mencionaba anteriormente el cual conecta mediante una escalera el hall de acceso al auditorio con el auditorio esta es una imagen de la expansión de la sala de conferencias que como comentaba antes está pensada para alguna pausa o recreo entre presentaciones esta es una imagen de la biblioteca en sí para apreciar su doble altura posibilitada por la elección de la estructura el cual la escalera la vincula directamente con en este caso con la sala de lectura silenciosa bueno este es un video que me pareció interesante mostrar para mostrar el recorrido de la sala Bueno, y para finalizar, me gustaría hacer una conclusión de que este trabajo me ayudó a darme cuenta que la biblioteca está entre las instituciones sociales que más contribuyen al desarrollo de la cultura de la gran mayoría de la población. En la biblioteca se contribuye a renovar los lazos de la ciudadanía. La biblioteca pública tiene su lugar central en la sociedad, para garantizar que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a ellos. Y tomando en cuenta el contexto inmediato del sitio y sus problemáticas, me pareció importante plantear en este trabajo que además de ser un articulador social, sea a través físico, a través de su forma, y así poder articular el territorio, conectar a los habitantes del sector y proporcionarles las mismas oportunidades. Y para finalizar, me pareció interesante una frase de una entrevista que se le realizó a la Alcaldía de Medellín por los parques y bibliotecas, que dice La biblioteca son centros culturales que fomentan el desarrollo social y el encuentro ciudadano. Muchas gracias. Bueno. Entonces comenzamos con tu evaluación. Bueno, en principio felicitarte, porque ya sos arquitecta. Decirte que, bueno, nos parece un trabajo que tiene cosas muy interesantes y desafíos que le han sido difíciles también al propio proyecto, ¿no? En su voluntad de armado y de, digamos, de organización de un tema tan público como la biblioteca, que evidentemente ha sido tu gran preocupación. O sea, cómo darle respuesta a un edificio de esa magnitud y de esa envergadura social, en un enclave universitario tan poderoso como es el lugar que te tocó actuar, que te determinó el partido del edificio. O sea, pensar en una biblioteca como edificio pasante que une la manzana, logra atravesarla, para lo cual el edificio adopta un corte muy justamente de afianzamiento del nivel cero como parte pública, dividiendo el programa de alguna manera en las salas de lecturas arriba y las salas, los lugares de guardado y de apoyo abajo, en pos de lograr dos sectores, uno referido al auditorio y el otro a sala de exposiciones, ¿no es cierto? Yo creo que el edificio tiene méritos en el sentido de que tiene que organizar un edificio unitario, pero lo separa con esa voluntad urbana, ¿no? Lo cual significa un desafío y una dificultad a resolver. Tiene como fortalezas que uno cuando mira el armado de las plantas están bien dimensionadas, bien en relación a la estructura, los núcleos circulatorios, las vinculaciones verticales, los apoyos, los lugares específicos de oficina, está todo bien modulado, ordenado, y tiene una serie de virtudes que hace, como comentábamos recién, pensar en una alumna que cuando ya se recibe y va a trabajar, si le dan otro tema lo va a poder resolver porque tiene esos criterios como para organizar correctamente un edificio. Esto es todo lo bueno. Ahora, ¿qué sucedió con el entorno? Es lo que nos preocupaba. Es decir, porque es un enclave de características patrimoniales, históricas, ¿no? Es una manzana irregular y atípica de la ciudad, que fue conformada por una sola área programática que era referida a la entidad del agua, y que tiene una serie de galpones que parecían interesantes también para pensarlos contextualmente. O sea, entendemos la voluntad que tuvo el proyecto, incluso revalorizando el dato fundamental que fue un gran aporte de la universidad, que fue el tren universitario, que sí aparece en el proyecto, pero lo que tiene como contrapartida es eso de haber hecho como tabla rasa con el enclave y el concepto. que tal vez, bueno, se podría ver visualizado un poco más. A lo mejor vos lo tenías en tu imaginario, pero luego cuando aparece en la representación, en imágenes 3D sobre todo, uno ve como un lugar nuevo, como hecho de cero, ¿entendés? Eso es lo que nos parecía un poco distante y frío con respecto a la resolución del tema en su totalidad, ¿no? Dado que además tiene una fuerte voluntad urbana. Bueno, como lo habíamos comentado, tal vez también sucede con los referentes tomados que se hubieran aportado más a aquellos que hacen referencia a un edificio pasante, como lo habíamos comentado, más que el condensador social ese de Colombia, que si bien puede tener esa función, deja de ser válido en cuanto a que no es un edificio de remate, de un recorrido, y no un edificio intermediario del espacio urbano. Eso es, digamos, fortalezas y debilidades. Nos quedamos muy tranquilos en el sentido de que sabemos que vos sabés armar un edificio y organizar un programa, ponerle una estructura, saber dimensionar, y eso creo que es un punto de partida para cualquier otro tema que te toque de acá en más, como arquitecta. Eso sería mi crítica o mi aporte. Bueno, gracias. Bueno, María Paula, te felicito, arquitecta. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con todos los comentarios que te hizo Cristina. Pienso que sí, dejaste de lado un poco la preservación y los datos un poco del lugar. Pero resolviste, yo lo que valoro es que de entrada le hiciste proponer un edificio partido, por una pasante, cosa que es muy difícil de resolver. el tema de cuáles son los accesos, si tenés dos accesos, dos núcleos. Vos lo llevaste y me parece que lo resolviste muy bien. Bueno, gracias. Y tiene una estructura clara, una espacialidad también muy interesante en todos los niveles de la biblioteca. Está muy bien, yo te felicito. Bueno, muchas gracias. Lo paso, Gabriel. Bueno, no quiero repetirme, o sea, coincido con lo que dijo Cristina, con lo que dijo Pío. Y nada, quería felicitarte por haber llegado a esta instancia. Y bueno, desearte lo mejor en la vida profesional. Bueno, muchas gracias, gracias. Y bueno, por ahí Gustavo o Santiago tienen algo que aportar desde otros aspectos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, comienzo. No sé, comienzo. ¿Comienzo? Bueno, sí, felicitarte como nueva arquitecta. Muchas gracias. Yo siempre comento estas últimas veces que estamos en este tipo de recibidas virtuales, acompañadas así a lo lejos, ¿no? Que seguramente estarás con alguien como podrás festejar después. Sí, sí. Lo que demuestra de alguna manera la no linealidad de la vida, ¿no? Digamos, cuando vos empezaste a pensar en tu trabajo final de carrera, seguramente no era de esta manera. Obvio. Lo imaginabas distinto. Y esto de la no linealidad lo voy a llevar a tu trabajo. A mí me parece, todas las cuestiones que te marcaron los profesores, que te conocen, que tienen toda una historia con vos y han dado fe de eso, que, digamos, como tu preocupación como estudiante, en el trabajo en sí, con nosotros de una mirada que desconocemos, a mí me pareció un trabajo correcto, pero que en tu relato es un tanto lineal. Como que me parece que no le pusiste los énfasis y los puntos neurálgicos al proyecto en distintas facetas, ¿no? O sea, como yo le comentaba hoy cuando estábamos todos reunidos ahí en la sala privada, que muchas veces también es porque esta manera de recibirse tienta a tener un texto escrito, un guión, y a veces eso le hace perder la euforia de lo que uno quiere poner en un momento, como acentuar distintos puntos. Entonces, digo, obviamente estas cuestiones son para verlas más adelante, para que te veas en la grabación que después queda registrada en la facultad, y que para otras instancias lo puedas tener como un pasito más adelante en un proyecto que es el punto fuerte, ¿no? Y cuál es el punto fuerte y cómo le apostás a eso desde todo punto de vista. Así que nada, es un comentario. Nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, María Paula. Felicitaciones, María Paula, por haber llegado a esta instancia. Es un momento muy particular, muy especial para todos, no solamente para vos. Mira, a mí me parece que como profesora invitada desde afuera, cuando leí el trabajo, había cuestiones que me parecía que faltaban. Y un poco, digo, coincido con lo que comentaba recién Cristina, Gustavo, bueno, y los demás profesores, en cuanto a tu propuesta, digo, cuando vos lo escribís, pones conectar dos sectores del barrio a través del proyecto. Entonces, yo, porque lo conozco el lugar, desde la facultad estamos trabajando ahí, pero yo digo, ¿qué caracterización tienen esos dos barrios que vos querés vincular? ¿Es algo de esa caracterización en tu propuesta? Digo, me quedaban como esas dudas. Eso por una parte. Por otro lado, digo, hay una serie de preexistencias con valor patrimonial, que bueno, vos podías tomarlas, dejarlas, pero no se mencionó cuál era la acción frente a eso. Creo que son cosas, en este momento, para plantear, para pensarlo a futuro. Digo, si tuvieras que hacer otro trabajo vinculado, bueno, son cosas sobre las que se puede pensar. Y desde el punto de vista gráfico, yo creo que hubo una intención por parte tuya de mostrar tus ideas a partir de esquemas que siempre se repitieron los mismos en todo el trabajo. Que si yo tomabas cuatro puntos y hacías esas perspectivas cónicas a un punto de fuga, muy geométricas, muy básicas, pero quizá, desde esa perspectiva conceptual, al render que intentaba mostrar el entorno, por ejemplo, tendríamos que haber visto otras instancias intermedias que te permitieran a vos mostrar tu sensibilidad frente al proyecto, frente a lo existente. Digo, son cosas como para pensarlas después. Entonces, digo, en mi caso, frente al trabajo realizado. Pero bueno, era un pequeño aporte que te quería hacer. El trabajo me pareció correcto, me pareció realizable, y un poco coincido con lo que dice Cristina, que, digamos, garantizamos a través de vos que un profesional tenga la capacidad para resolver el tema que le toque resolver. Bueno, nuevamente te felicito. Bueno, muchas gracias. Bueno, María Paula, también, felicitarte. Gracias. Coincido con todo lo que han dicho los profesores preopinantes en el Senado. Y quería compartir, digamos, algunas impresiones del trabajo como para proponerte que sigas pensando para futuros proyectos en unas preguntas. Yo creo que el trabajo, desde el punto de vista del aspecto de la dimensión material, física del trabajo, está como resuelto y muy abordado desde el punto de vista de la estructura. Se ve dedicación, se ve detalles, investigación. Me parece que queda, digamos, una elección material, que por ahí, bueno, alguna cosita más te digo en unos instantes, pero sí me parece, digamos, que el sistema del envolvente, que es un poco el lenguaje y la presencia del edificio en el lugar, no termina de resolverse. Vos mencionaste como referente en varias ocasiones a Masanti, y quería comentar, no sé si estabas al tanto, pero bueno, ese edificio de Masanti tuvo que ser rearmado en toda su fachada, porque se le desarmó, se le caían las piedras, las pizarras que habían puesto, que esto, bueno, tuvo grandes problemas. Y en algunas imágenes que se pueden encontrar por ahí, uno ve el edificio desnudo, de esa piel negra, que tiene que ver con un lenguaje de lo monumental, del sitio, de la presencia, ahí en ese monte, morro, no sé cómo lo llaman, y no parece haber mucha relación entre lo que sostiene todo ese gran gesto de pizarra, de piedra, y lo que pasa por detrás. Hay un poco que es interesante ver y leer un poco esas cuestiones que tienen que ver con la materialidad, pero que tienen que ver en definitiva con el cuerpo del edificio. A mí me parece que tu trabajo, que lo menciona, y que algo debe heredar de esa cuestión, más allá de que haya un cambio de material, hasta tiene cosas más interesantes que el de Masanti, te diría, porque entre esa piel y el edificio cerrado, vos generás más variaciones espaciales en cuanto a escala, en cuanto a profundidades, en cuanto a usos que el de Masanti resuelve, si querés, con un programa similar, dejémoslo un poco ahí. Me parece que es interesante, inclusive porque creo que con ese sistema que tomabas de GRC hasta generás como el reverso de la cara, de la hoja esa, de la placa, armándole una fachada al edificio. Creo que tenés esa intención y esa intuición, más que intención, de que eso sea algo activo. Entonces lo único que queda, digamos, es como entre la estructura y esa piel, bueno, ver qué pasó en ese espacio, cómo se resolvió, de la cual sostenerla es como el primer problema con que lo vas a encontrar, pero bueno, eso forma parte, en todo caso, después del espacio y del proyecto. Si querés, como referencia, yo le mencionaba a los compañeros, el edificio de la avena, las torres y a mesas, que tenés un buen ejemplo para ver cómo se resuelve ese entre, entre el envolvente o la piel exterior y el interior, y si querés, me estaba acordando también, me parece que de pieles activas hacia el interior, ahora me venía también un poco a la cabeza la ampliación de la Tate Gallery de Herzog de Meurón, digo, para que sigas viendo y estudiando ese tiempo, porque es bien interesante, es bien contemporáneo, y lo que valoro muchísimo, casi me olvido decírtelo, y eso, la verdad que te felicito, porque es una elección tecnológica disponible, porque aparece un montón de cosas todo el tiempo, pero digamos, hay que ver qué es lo que tenemos acá, con qué podemos construir, y en ese sentido, pese a ser una cosa, digo, tal vez que pasa como esa percibida, muy chiquitita, pero nada, está bárbaro, está bárbaro, así que bueno, nada, seguí laburando, aprendiendo, y bueno, te felicito. Bueno, muchas gracias. Bueno, concluimos. ¿Hablo yo? No, María Paula, bueno, consideramos que tenés un 8 como nota. Muchas gracias. Y que, bueno, desde ya, espero que transites esta nueva etapa de tu vida, en un momento tan particular, cuando salgamos de esto, con muchos éxitos, y que puedas, que todo lo que aprendiste acá, te sirva como para poder organizar nuevos espacios, que te interesan tanto, desde el punto de vista del aporte de lo público y de lo social, como vos lo expresás. Así que, bueno, te felicito nuevamente, y, bueno, a disposición en cualquier cosa que podamos servirte o serte útil. Bueno, muchas gracias. Y como universidad. Muchas gracias. Bueno, María, te saludamos, te mandamos un beso a todos, y te dejamos en la liberada para festejar. Gracias. Muchas gracias.